Música Cuando en las noches me quedo a sol Más de mi sueño se ve a contorar Y no recuerdo mi hacer sentir de mí Desde la cierra el guano hay que vivir Hoy que es mi curia pasa por mí Y cuando siempre me existí Cuando me pierdo hoy me abandono Siento mi sangre que amor te brota Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!